Más al respecto, Intendente, por favor. Bueno, con la Ministra de Turismo, con el Secretario de Turismo y con todo el equipo anunciando la quinta edición del concurso de la Sabor San Juanino. A todos aquellos interesados se pueden inscribir a partir de ahora en el formulario Google que está en la página de Turismo y Cultura de la Provincia de San Juan, de la Municipalidad de San Martín o presencialmente en la Municipalidad. Las categorías son a las brasas, a las llamas y categoría profesional. En la categoría profesional participan quienes se dedican a la gastronomía o que han sido ganadores de algún tipo de edición anterior. Además también decirles que cada concursante elige el corte, cuando se inscribe elige el corte con el cual quiere participar. La Municipalidad provee del corte con el cual van a participar y la verdad que para nosotros es una fiesta muy linda, tiene múltiples objetivos, entre ellos la posibilidad de seguir apostando para que San Martín se siga consolidando como un destino turístico, convencido de que el turismo genera empleo, genera trabajo, así que seguir apostando a eso. Y por otro lado también, como te decía, la carne la facilita a la Municipalidad. Toda esa carne, una vez que ha sido preparada por los mejores asadores de la provincia de San Juan, se la damos a las instituciones intermedias para que las instituciones intermedias la distribuya y la comercialice, de tal manera que el turista que llega a la fiesta va a poder comer un plato desgustado, preparado por los mejores, pero además también va a estar colaborando con alguna escuelita de fútbol, con una academia de danza o alguna institución intermedia del departamento. Así que es una fiesta que la hacemos entre todos los sanmartinianos, invitarlos a todos, son cupos los invitados, 25, 25 y 25, por una cuestión física obviamente, así que esperemos que sea un éxito como ha sido otros años. Bien, ¿cuándo y dónde va a ser? Este concurso se va a llevar adelante el sábado 19 de noviembre, ahí en el complejo Seferino Namuncurá, en la Peña del Asador San Juanino, con espectáculos, con folclore, con muchas fiestas. ¿Va a haber alguna especie de curaduría para la gente que se inscriba? Se les pide mil pesos, que es un seguro, que después se les devuelve. Ese mil pesos es para garantizar que la persona vaya y se inscribe, y que el que se inscribió participe, porque realmente se genera mucha expectativa, rápidamente se quedan cubiertos los cupos, entonces, bueno, con esto, si el que se inscribió, que realmente tenga intención y que vaya, y que presente esa voluntad, igual se habilita una cantidad de personas titulares y suplentes. Intendente, ¿va a haber algún tipo de espectáculo o algo en el evento? Sí, después en el evento tenemos espectáculos artísticos de primerísimo nivel. Genial.